A Villa Voz es un proyecto de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Y la idea del proyecto es la del fomento de la marca Uncevillas, las Uncevillas de la Comunidad de Madrid, a través de la experiencia musical que se solapa a la experiencia turística habitual. Es un homenaje a este coro, que es coro de referencia en toda España, volviendo un poco a las raíces de su historia.